La falta de respeto es un test también, ¿vale? Porque si ella te ningunea, bueno, los test ya creo que los hemos dado todos. Si ella te ningunea, ¿vale? Y tú te dejas ningunear. ¿Qué le dice a ella que tú no te vas a dejar ningunear por cualquier otra persona? Pues el tema es decirle, mira, primero me pides disculpas por la falta de respeto que has tenido conmigo insultándome. Y tú, de ahí no sales. Cálmate y cuando te calmes me pides disculpas. Y luego hablamos. Claro, porque si no, ¿en qué posición te quedas tú si no te pides disculpas? Vosotros podéis, o sea, sois libres de poder enfadaros con una chica. Si una chica actúa mal, actúa mal. Os podéis enfadar con ella. Y de hecho es lo que debéis hacer. Porque si no lo hacéis, ¿ella qué va a pensar? Chico, no vale nada. Si yo le insulto y no dice nada, pues es que él no se quiere a sí mismo. ¿Vale? O sea, a ver, no es un pensamiento que hagamos de forma lógica, pero... ¿Vale? Exacto. Entonces, nunca dejéis... Porque es muy habitual. Cuando las chicas nos enfadamos, las palabrotas nos salen por la boca con mucha frilidad. Y los insultos ni te cuento. Así que... Así que... O sea, las cosas claras. No, mira, tú me pides perdón luego a la... Y... Porque si no, esa espiral que me has dicho de... Es que no se puede salir. ¿Vale? Pero ante todo es como... Es como decir... En ese momento es como una niña pequeña. ¿Vale? Trátala como una niña pequeña. Un niño pequeño que tiene 5 o 6 años y te ha pegado. No, no. Pídeme perdón que me has pegado. ¡Ah, no! No sé qué es el niño. No, no. Hasta que no me pidas perdón... A tu cuarto. Castigado. ¿Sabes? Y si no, no ves la tele. Porque te ha pegado y tiene que... Hacer lo que tiene que hacer. O sea... Eso es... Es así.